Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo estás, Eugenia? Vamos a presentarnos, ¿sí? En esta charla, que creo que va a ser la última ya del Feeds, estamos cerrando. Así que, bueno, nada, presentate. Bárbaro. Bueno, y muchas gracias, Fer, por arrancar. Yo soy Eugenia, de ADA ITW, soy la directora de calidad institucional. Para quienes no conocen ADA, es una organización sin fines de lucro que se enfoca en reducir la brecha de género en tecnología, empoderando a mujeres a través de cursos de programación. Brindamos capacitaciones online e intensivas en programación front-end, back-end, en conjunto con workshops, en habilidades blandas, en metodologías ágiles. Y esto lo hacemos un poco de acuerdo al eje de nuestra charla. No es solamente necesaria la expertise técnica, ¿no? Hace falta habilidades blandas, hace falta liderazgo. Y por eso es que acompañamos la formación con estas skills porque permiten que nuestras egresadas salgan con una capacidad de adaptación e integración real y eficaz para meterse en equipos de empresas de la industria tecnológica, ¿no? Algo súper importante para nosotros es esto, la inserción laboral, porque sabemos que es lo que realmente transforma la realidad no solo de nuestras egresadas, sino también diversifica el talento en las empresas y genera un cambio en la sociedad. Y, bueno, esto lo hacemos con apoyo y mentoría para la búsqueda del primer empleo por parte de nuestro equipo de Job Placement para nuestras egresadas. Y algo que para nosotros es muy importante, iniciativas como el FITS que celebran otras organizaciones que ponen a la tecnología para la gente, para empoderarlas, es que, bueno, justamente la tecnología es un derecho y queremos que cada vez más mujeres puedan acceder a esta educación. Entonces, tenemos oportunidades como el pago diferido, que permite que las alumnas ingresen a ADA, se egresen, y solo cuando concien trabajo en IT, en el sector, puedan comenzar a hacer sus pagos de la formación en pagos fijos mensuales. Y, bueno, esto genera un círculo virtuoso muy lindo porque que una alumna, una egresada, consiga trabajo y comience a pagar su educación, permite que otra alumna pueda entrar con esa misma posibilidad, ¿no? Se genera un círculo virtuoso. Y, por otro lado, tenemos las becas del 100%, que es otra forma de acceder para mujeres que forman parte de ONGs, ¿no? Es otra de las formas de acceso que tenemos para estas mujeres que quizá no tienen recursos, no tienen trabajo, o tienen un trabajo precarizado. Y, bueno, de esta forma generamos más oportunidades. Algo que también me gustaría decir es que, por supuesto que no trabajamos solos, nos conectamos con empresas como, o nos conectamos con organizaciones e iniciativas como los Bingo, acá presente, o también con empresas que, por ejemplo, colaboran con nosotros brindando oportunidades laborales para nuestras egresadas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ya más de 900 chicas pudieron egresarse de edad y conseguir un empleo en el sector dentro de los primeros 3 meses de haberse egresado. Esa es un poco de las otras. Hola, presentación. Bueno, yo soy Fernando Zirer, soy CTO de Wingu. Wingu es una organización, voy a repetir lo que ya sabemos todos, estamos acá en el FITS. Pero somos expertos en tecnología, ¿no? En llevar tecnología a proyectos con impacto social, que es lo que más nos mueve. Y ADA es un proyecto hermoso, con el cual, por supuesto, tenemos mucho contacto. Y, nada, esta charla viene un poco a quitar ese mito de que hay que ser un perfil súper técnico para llevar proyectos de tecnología adelante. Cuando la realidad es que es muy necesario perfiles de todo tipo, ¿no? Y formar equipos multidisciplinarios para poder, nada, que estos proyectos lleguen a un fin o cumplan su objetivo. Así que creo que, no sé cuál es tu opinión ahí al respecto. Sí, no, totalmente. De hecho, lo que está diciendo es totalmente acertado. Nuestro equipo, si bien es un proyecto que lleva adelante un proyecto que es de tecnología, porque acercamos tecnología a mujeres, ADA tiene un equipo súper multidisciplinar. Imagínate que hay una parte de capacitaciones y toda la parte pedagógica y de experiencia de nuestras usuarias, que en realidad son las alumnas, que ahí hay un montón de cuestiones. Está nuestra parte de job placement y de asesoría para la inversión laboral, que implica conocimientos de recursos humanos y de psicología. Tenemos nuestras comunicaciones internas, externas, nuestros programas sociales o prácticas pre-profesionales para las egresadas. Por lo cual, bueno, nuestro equipo es súper diverso. Y, por supuesto que hay expertos tech que vienen de la programación, que vienen de las ingenierías, pero, o sea, nuestro proyecto está dirigido por y para mujeres. Entonces, sí o sí, es esencial un liderazgo con componente humano que, bueno, que venga de la gestión de proyectos, que maneje el capital humano que hay. Y, bueno, justamente promueva, siempre hace falta un líder que promueva la unión del equipo, el compromiso, comunicar el propósito y que se fideliza en ese propósito para, bueno, seguir trabajando, la mejora continúa y llevar adelante el proyecto. No, qué bueno. Es tal cual lo que vos decís, ¿no? Es importante también las temáticas que uno trae en los proyectos cuando pretende tener impacto social, ¿sí? Y ahí es cuando, por ejemplo, nosotros desde Wingu lo que hacemos es asociarnos con otras organizaciones que son especialistas en una temática y nosotros aportamos valor desde la tecnología. Con un equipo de desarrolladores, por supuesto, coordinado por una persona del equipo, pero también siempre sumando a la parte del liderazgo de los proyectos a especialistas, ¿sí? Personas que tienen un conocimiento cabal de determinado tema y nos pueden llevar a que ese proyecto cumpla realmente su objetivo, que es tener impacto social, ¿sí? Así que siempre, por supuesto, invitamos a todas las personas que quieren o tienen ideas sobre tecnología que las presenten, que las sumen y para eso tenemos el fondo cívico. Sí, 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 es muy importante el fondo cívico. Es una, bueno, tanto ADA como Wingu forma parte de Civic House y actualmente tenemos esta nueva iniciativa desde Civic House que es para fomentar el desarrollo de nuevos proyectos de innovación cívica y tecnología social y que tiene este objetivo de acompañar nuevos líderes para amplificar el impacto positivo que tiene en la sociedad, ¿no? Apunta justamente a proyectos que tengan componente tecnológico, que perciba impacto, por sobre todas las cosas, que sea sin ánimos de lucro y muy importante que está alineado con los valores de nuestra comunidad, de la comunidad de Civic, ¿no? Y algo que es importante tener en cuenta para que apliquen, para que obviamente investiguen del fondo cívico, que ofrece un capital semilla de 11 mil dólares y hasta 11 mil dólares y apoyo técnico de Wingu acá y un coaching ágil de Cubadili, ¿no? Sí, cómo nos diferenciamos de otros fondos es, bueno, buscamos sostenibilidad en el tiempo de los proyectos, respetamos la autonomía, eso es fundamental. Tenemos una estructura contable, financiera y legal y facilitamos escalar rápidamente a Argentina, Colombia y México. Sí, hay diferentes ejes, participación ciudadana, medio ambiente, calidad de vida, inclusión y diversidad y género. Eso es todo, bueno, son todos los ejes que pueden aplicar al fondo cívico. La verdad que es una oportunidad enorme porque hay una expertise atrás dentro de Civic House muy grande y eso permite que cualquier proyecto pueda escalar rápidamente. Nada, haciendo esta presentación de fondo cívico, me parece que podemos traer algunos ejemplos, si querés, de cómo la tecnología cívica o cómo se llevaron adelante proyectos de tecnología cívica, ¿sí? Yo puedo contar, por ejemplo, acerca de un proyecto que estamos desarrollando que es de Chaco Innova, ¿no? donde estamos desarrollando una aplicación para mujeres artesanas de gran Chaco, ¿sí? Que eso incluye Bolivia, Argentina y Paraguay. Hay proyectos donde trabajamos con el gobierno, por ejemplo, ¿no? Como la calculadora de cuidados, proyectos que ayudan a visibilizar problemáticas. Se me ocurren un montón de ejemplos, se me ocurren otros ejemplos, pero además, invitar a los desarrolladores o a las desarrolladoras para que puedan sumar ideas. Hace tiempo tuve una charla con chicos de una universidad donde me preguntaban, bueno, pero, ¿qué estructura necesitan, no? Para llevar adelante un proyecto. Y entonces yo les dije, bueno, la realidad es que no necesitan una estructura. Y vuelvo a esto, ni siquiera necesitan ser expertos técnicos. Entonces, tener una idea, juntarse con un amigo de otra especialidad, un sociólogo, un antropólogo, un contador, un técnico, un ingeniero, eso es todo lo que puede sumar. Digo, ahí, Eugenia, volvemos a esto, ¿no? Digo, ¿cómo liderar un proyecto de tecnología sin ser desarrollador, sin ser desarrolladora? La verdad es que creo que son los proyectos que más impulso ganan en el tiempo. Totalmente. Es lo que yo creo asegura el éxito a largo plazo de los proyectos, ¿no? Hay que reconocer eso. Tiene que haber un líder y un equipo que tenga la visión del panorama general. Algo que contabas sobre estos proyectos de tecnología, sí que ustedes implementan. Nada, si bien somos una escuela de programación, entonces nosotros acercamos la tecnología a las mujeres que estudian con nosotros, pero también haciendo énfasis en esta cuestión de no solo la habilidad técnica es la clave, sino también es necesario todo lo demás, todo lo blando, la comunicación efectiva, el liderazgo, la unión entre los equipos, la co-construcción. Nosotros implementamos, o esto se cristaliza mucho cuando, por ejemplo, ofrecemos las prácticas pre-profesionales con impacto para nuestras alumnas, para nuestras egresadas, perdón. Es una oportunidad en la que promovemos que nuestras alumnas desarrollen una web para una organización no gubernamental que quizá no tiene los recursos para desarrollar su propia web. Entonces, las egresadas trabajan en conjunto con, sí, expertos en IT, ya personas con más seniority en programación, pero, y obviamente ahí traen todas sus habilidades técnicas, todas sus tecnologías, pero sí trabajan mucho, mucho la habilidad blanda en la coordinación de reuniones con esta organización no gubernamental, recibiendo sus requerimientos, sus necesidades, haciendo el análisis de riesgos, y, bueno, todo eso implica una construcción reimportante de todo, ¿no? No solo de la parte técnica, sino también agentes de la sociedad civil que no vienen de ese lado. Sí, y esto que traías es súper importante, ¿no? La gestión de los riesgos del proyecto. Los proyectos se caracterizan siempre por presentar características particulares de la temática en la que van a trabajar, pero, además, hay que gestionar los riesgos, gestionar el equipo, mantener a ese equipo unido, un equipo de fútbol, ¿no? Cómo juegan, cómo se mantiene. Los equipos tienen que ser dinámicos también. Entonces, es importante que haya un líder referente, no un jefe, sino un líder realmente, que pueda llevar y pueda atender todas las necesidades que van surgiendo de los proyectos. Nosotros trabajamos con metodologías ágiles. Eso nos permite, además, entregar valor en cada iteración que tenemos. Entonces, rápidamente ves proyectos que empiezan a generar ese valor, ¿no? Y empiezan a movilizar un montón a la gente que los tiene que usar o son los destinatarios, ¿sí? Tal cual. Sí, sí, sí. Sin ni hablar, como decía, es necesario que haya un líder que sea referente. Sin embargo, el líder no va a llevar adelante toda la organización. Es esto. Es muy importante que se tenga en cuenta que va a haber una co-construcción. Al menos es lo que es mi perspectiva, ¿no? La, cada, el líder sí va a tratar de que cada uno, cada persona, que cada miembro del equipo lidere su área, la lleve adelante y saque lo mejor de sí. Pero, bueno, cada uno tiene que tomar ownership de su tarea e ir mejorando. Y, bueno, como decís, en cada iteración se va mejorando. Pero, bueno, para eso es importante. Tiene que haber, también pensando en que estamos hoy en un espacio tan, bueno, ya casi post-pandemia, podríamos decir, aunque es debatible, de trabajo remoto. Y lo que eso implica también para los equipos y para liderar. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Cómo seguir manteniendo un equipo unido. Cómo seguir haciendo espacios de construcción en conjunto, de debate también. Porque eso es lo que hace el crecimiento. Sí, tal cual. Y ahora, te hago una pregunta sobre ADA, ¿no? Porque acá vos llevás adelante un proyecto que es alucinante. Y, por supuesto, salen desarrolladoras de ADA, salen desarrolladoras que también deben tener cientos de ideas para llevar adelante proyectos. Por más que recién comiencen, algunas deben tener más experiencia, pero deben tener cientos de ideas, ¿no? ¿Cómo gestionan eso? Bueno, tratamos de, primero, que aprenden desde la práctica, ¿no? Entonces, desde el primer momento, las chicas van ejercitando eso y van tratando de impulsar sus ideas, sus intereses, ¿no? Pero, bueno, lo que tratamos de hacer es que al final de la formación obviamente tienen su proyecto integrador final, donde ahí hacen sus prototipos, ¿no? Y esta oportunidad que comentaba también de las prácticas pre-profesionales les dan el lugar también de poner sus ideas, si bien de acuerdo a las necesidades que reciben van empezando a poner en puesta sus ideas. Y apostamos a que, bueno, que las alianzas que formamos con empresas, con otras organizaciones, permitan que se puedan insertar lo más rápido posible y eso tratamos de que se reflejen nuestros indicadores, que puedan insertarse en equipos y puedan empezar a llevar a cabo sus ideas. También tratamos de que nuestras alumnas y agresadas, sobre todo, colaboren mucho con nosotros. Sabemos que ellas hacen todo, tienen muchas ideas sobre nuestra formación. Ellas atraviesan la formación durante nueve meses y, bueno, justamente por eso ofrecemos la oportunidad de que se vuelvan ayudantes para nuestras agresadas. Es súper importante para nosotros eso y es como el semillero de ADA, ¿no? Las agresadas de ADA se vuelven ayudantes, comienzan a colaborar con nosotros y también eso, de luego, brinda una oportunidad de aprendizaje para ellas que les sirve para futuros trabajos. Está buenísimo. Ahora, se podría, esto es una idea que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Por esto que te traigo, debe haber ideas. Son personas que quizás no tuvieron un acercamiento a la tecnología más temprano. Entonces, creo que ADA les abre un montón de puertas y también hay un cambio de mentalidad. Entonces, creo que esas personas, esas chicas, deben tener ideas muy especiales. Totalmente. Entonces, ¿cómo ADA podría ayudar a, no sé, quizás seleccionar algunas ideas y llevarlas adelante, ¿no? Y decir, bueno, está Wingu. Exactamente. Podemos empezar a hacer algo así en conjunto. Totalmente. De hecho, bueno, esto que decías, que las chicas no tienen un acercamiento previo, quizás. La gran mayoría de nuestras chicas viene de otras áreas, de otros trabajos. Y busca justamente con ADA o insertarse y cambiar su carrera profesional. O quizás porque era un interés que tenían muy pospuesto, que no lo habían pensado. Y ingresan a ADA, les encantan, se egresan y quieren empezar a trabajar de esto. Y como vos decís, hay muchas ideas. Hay soluciones que uno, quizás uno ve algo de tecnología y dice, che, ¿esto por qué no tiene tal cosa? Bueno, justamente vos sos la persona ideal para, para nada, para implementarlo. Justamente eso es lo que buscamos en nuestras egresadas. Y, bueno, iniciativas como Wingu, podemos armar algún tipo de estrategia para trabajar con nuestras egresadas y llevar adelante alguna iniciativa. Que impacte socialmente y transforme realidades. Definitivamente. Estaría buenísimo. Además, también pueden, digo, pueden aplicar al fondo cívico. Volvemos al fondo cívico, ¿no? Pero pueden aplicar al fondo cívico. Pero también es una oportunidad para desarrollar estas habilidades blandas, ¿no? De liderazgo, gestión de proyectos, empezar a entender cómo llevar proyectos o cómo comenzar un proyecto de tecnología desde cero. Que no es tan difícil, realmente. Hoy no es, hace años quizás era más difícil, pero realmente hoy con todos los avances que tenemos, podemos empezar proyectos que sean muy chiquitos y empiecen a crecer, ¿no? De pequeñas ideas. Entonces, creo que es un camino para que puedan empezar a explotar esas habilidades blandas que son tan necesarias como las habilidades técnicas. A veces más que las habilidades técnicas. Entonces, creo que hay que habilitar esos caminos. Totalmente. Bueno, hace poco, hace un tiempo he escuchado una charla que hablaba justamente de la tecnología cívica, la civic tech. Bueno, una persona hacía un chiste. En realidad es más 90% civic, 10% tech. No me voy a poner a preguntar si es real este porcentaje. Cada organización y cada iniciativa tiene su forma, tiene su, también depende de los objetivos, ¿no? Y, pero bueno, es justamente eso. Lo cívico, lo social, lo humano es importante. Quienes llevan adelante los proyectos al fin y al cabo son personas y el objetivo está mirando de cara a comunidades, ¿no? Así que. No, está bueno esto que traés. No sé si es el porcentaje real, pero sí. Vuelvo a esto. Los equipos multidisciplinarios son fundamentales. No hay forma de llevar adelante un proyecto de tecnología cívica. O sí lo podés llevar adelante, pero la verdad es que cuando vos estás buscando tener un impacto en la sociedad, tenés que, nada, estar abierto a un montón de cosas, ¿sí? Es imposible llevar a cabo, o sea, el conocimiento real sobre el problema, sobre la necesidad, sí o sí va a requerir que te involucres con agentes de la sociedad que quizá no tienen, no vienen del ámbito tecnológico. Es lo que va a hacer al éxito a largo plazo de tu proyecto. Sí, es la forma de buscar realmente una diferencia, ¿no? De hacer una diferencia, de ayudar desde el lugar que estamos. Creo que ustedes en ADA hacen un trabajo invaluable, invaluable. Y, nada, que podamos estar bajo el mismo techo, para mí es hermoso. Entonces, creo que tenemos que empezar a proponer estos intercambios más, nada, más estrechos, ¿sí? Entre los proyectos. Y habilitar estos caminos para que las chicas puedan empezar a trabajar, no solo desarrollando aplicaciones, sino dirigiendo proyectos. Totalmente. Finalmente, en los caminos de tecnología, quizás hay desarrolladores que les encanta desarrollar, les encanta escribir código, hay desarrolladores que les encanta escribir código, pero también les encanta tratar con la gestión diaria del proyecto. Es inmensa la cantidad de cosas que hay para hacer. Totalmente de acuerdo. Nos llevamos esto de empezar a trabajar más estrechamente y armar algún conjunto para promover esto para nuestras egresadas. Sí, sí, estaría buenísimo. O sea, es como un compromiso, ¿sí? Exactamente. Así que no sé si hay preguntas acá, eso no veo. Ah, ahí está. Ahí veo las preguntas. A ver. Bueno, quizás, hay una pregunta ahí de Matías. Matías. Los proyectos que pueden traer peligro, quizás, cuando uno no es dev, tiene más que ver con dimensionar la infraestructura, ¿sí? Temas técnicos, dimensionar los temas técnicos. No es fácil y tenés que estar empapado con un montón de conocimiento. Es algo que quizás alguien que viene de otra área no tiene forma de saberlo. Entonces, sí o sí, necesitas un conocimiento técnico. Eso es uno de los peligros más fuertes que encuentro en un proyecto cuando no sos desarrollador o desarrolladora. Coincido. ¿Hay alguna otra pregunta? No, creo que no. No sé si hay más preguntas por ahí. ¿Cómo organización de mujeres? Qué lindo lo que contás, Cuxabel Cárdenas. Sí, es un desafío que queda pendiente. La brecha no es un... Que las mujeres entremos en tecnología no es conquistar nuevamente un lugar, sino es reconquistarlo porque la realidad es que anteriormente era un terreno donde había un montón de mujeres. Así que es volver. Es volver, es enfocarnos en fomentar este tipo de espacios y aliarnos con organizaciones y empresas y un montón de sectores que colaboren en esto. Sí, sin dudas. La tecnología es para todos. Para todas y para todos. Eso de poner que es para hombres o para mujeres, me parece que no tiene ningún sentido. Hay un montón de trabajo por hacer en este tema. Y nada, por eso, Ada, es un proyecto, vuelvo a decirlo, alucinante para nosotros. Muchas gracias. ¿Qué herramientas o prácticas tienen en nada para transferir conocimiento entre generaciones de estudiantes? Bueno, acá esto es re importante. Un poco lo comenté, pero quizá no me explayé mucho porque sabemos que el tiempo es escaso, pero tenemos esta posibilidad para nuestras egresadas de entrar y trabajar en Ada como ayudantes o teacher assistant. En algunas bares se dice así. Y esto lo que permite es que nuestras nuevas alumnas reciben acompañamiento de mujeres egresadas que pasaron por toda la trayectoria de Ada, que saben cuáles son los desafíos, cuáles son los momentos quizá más frustrantes, porque la programación cuando la vas aprendiendo es frustrante. Entonces, se genera esta red de acompañamiento que está re bueno, ¿no? Si bien los conocimientos tratamos de que se mantengan absolutamente iguales, que sigan una guía en nuestro programa de front-end y back-end, se mantienen nuestras camadas a pesar de que se va actualizando de acuerdo a las necesidades del mercado, por supuesto. Pero esto es algo re importante que es el conocimiento que van aprendiendo de generación en generación, que se vaya acompañando y sobre todo colaborando ante los desafíos. Para eso, eso es lo más importante para nosotras. Bien. La verdad que, bueno, Eugenia, fue un placer poder charlar con vos acerca de esta temática que es súper importante tenerlo presente, ¿no? Cómo llevar adelante los proyectos de tecnología sin ser dev y, nada, otros temas que pudimos tocar acá en esta charla que están buenísimos. Muchas gracias. Sí. Es un gusto para nosotros también que nos haya invitado el FITS. Así que, excelente trabajo y, bueno, esperamos que estas cosas se repitan, ¿eh? Bueno, nos vemos. Gracias.